Hola, ¿cómo estás? Soy el arquitecto Damián Villanueva de Architectonic Studio & More y quiero presentarte la promoción que tenemos para este mes de julio de 4x2 en todos nuestros cursos en video descargable. Así que aprovechalo si has estado interesado en adquirir alguno de nuestros cursos durante toda la etapa de venta de cursos descargables, pues esta es tu oportunidad, vamos a tener un 4x2 todo el mes de julio. Tú puedes armar el paquete a tu gusto, como lo quieras, pueden ser dos de Revit, uno de 3D Max, uno de V-Ray, puedes armar un paquete solamente de renders o un paquete exclusivo de puro BIM, como tú quieras y como tú gustes armar tu paquete de 4x2. Así que recuerda que todos nuestros cursos incluyen soporte técnico, incluye también acceso a un grupo de alumnos exclusivo donde vas a poder ver preguntas y dudas respecto a los ejercicios que se están haciendo constantemente todos los alumnos. Vas a tener también por ahí tu certificado de que concluiste el curso una vez que nos envías los ejercicios de cada uno de ellos y bibliotecas de mobiliario y de texturas, materiales y todo lo que vas a ocupar para poder llevar a cabo tus cursos. Así que está fenomenal la promoción 4x2 todo el mes de julio y recuerda que el método de pago oficial es nuestra cuenta de Arquitectónica Estudio Amor, la puedes tú hacer el pago en Oxxo, en Banco, HCBC directamente y tienes que enviarnos tu comprobante de pago para que nosotros inmediatamente te hagamos el envío de tus cursos. Así que si no tienes los programas instalados, nosotros también te damos soporte técnico para que los puedas tener y puedas practicar cuanto antes cualquiera de los cursos que adquieras. Así que arma tu paquete, el que más te guste, 4x2 durante todo el mes de julio y aprovecha esta gran oportunidad de crecer profesionalmente tanto en la parte de BIM como en la parte de Renders o 3D Max, V-Ray y Photoshop. Así que aprovecha 4x2 todo el mes de julio aquí en Arquitectónica Estudio Amor. ¡Gracias!